¿Quién nos enseña a luchar? Abajo la minería, abajo los diputados, abajo los diputados. Santiago de Veraguas es hoy la marcha de las antorchas, velas, antorchas, todo lo que represente una luz. El pueblo es luz para nuestra nación. Eso representa hoy esta marcha con antorchas, con velas, con luces, con lo que usted quiera alumbrar. Porque el pueblo es quien está dando luces sobre lo que se debe hacer en nuestro país. Los están llamando, dice, como que aguanten. Hola, ¿cómo está? Hola. Allá dijeron que esperaran. Allá atrás dijeron que esperaran. Estamos gobernados por la mala gobernación de este país. Están llamando que vayan atrás. Venga, 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 que nos van a llamar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Atención, alerta, alerta. Algo está pasando acá atrás. Alerta. Algo está pasando. Alerta. Alerta, alerta, alerta. Santiago, algo está pasando en la avenida central. ¿Qué pasó? ¿Profe? ¿Abundio? No puede ser. ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya voy. Atención, atención. ¿Qué pasó? Los poderes van a ver el pueblo. Las autoridades todos están... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? No sé, no sé. Atención, atención. Algo está pasando acá atrás. Nos hemos devuelto. Se quieren llevar al dirigente. A su secretario. A Bundio. Alerta, alerta. Santiago de Veraguas. La marcha se regresó. ¡Ay, Victoria! Alerta, alerta, alerta. Alerta, Santiago de Veraguas. Nos hemos devuelto de la marcha. Alerta, 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 comparta, 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 comparta la información en los grupos de WhatsApp, en los grupos de colegios. Estamos devolviendo. Estamos devolviéndonos en la marcha. Ay, pero ¿por dónde camino más rápido? Por acá. Alerta, 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 alerta. ¡Ay, María! ¡Ay, María! Necesito pasar. ¡Pasa, pasa, pasa! Dame chance para pasar por allí. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! La marcha se está devolviendo. Comparte, comparte, Santiago de Veraguas. Alerta. La marcha se está devolviendo. ¡Alerta, mucha gente de todos! 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 ¡Corra la voz, corre la voz, comparte! La marcha se regresó. La marcha se devolvió para que sepan, pueden llegar a la Avenida Central. ¡Alerta, mucha gente de todos! ¡Alerta! ¡Alerta Veraguas! ¡Comparte! ¡Comparte! La marcha se devolvió. Hay información de que quieren detener a un dirigente. ¡Ay! Necesito hacer más ejercicio. No tengo muchas condiciones, pero aquí voy. La marcha se está devolviendo a la placita para que todos los que puedan llegar se acerquen. Nos estamos devolviendo a la placita. ¡Comparte! Quieren detener a un dirigente. ¡Comparte! ¡Alerta Veraguas! Es la marcha de la Antorcha. Pero se quieren llevar a Bundio. Entonces nos estamos devolviendo porque tendrán que apresarnos a todos. Por marchar. Comparte la información y venga. Estamos llegando a la placita. ¡Alerta Veraguas! ¡Alerta! ¡Alerta Veraguas! ¡Alerta! Estamos devolviéndonos a la placita. Comparte la información. Tengo que hacer más ejercicio. Yo antes participaba en maratón. Y ahora ve. Comparte. Nos estamos devolviendo. Estamos llegando a la placita nuevamente. Ya la marcha iba ya llegando a la entrada de calle Décima. Y nos hemos devuelto. Comparte. Comparte la información Comparte la información La marcha se regresó Súmate Súmate Comarca Campesino Súmate Alerta en el puente Cuiden el puente también Nos estamos devolviendo En la marcha Ahora estamos llegando A la catedral La marcha se devolvió Estamos llegando al lugar Para llevarles la información Directamente No es la unidad móvil Por eso querían llevarse Y eso es lo que yo digo Que aquí el pueblo panameño Se tiene que empoderar Más ahora que nunca Porque estos policías Están con el sistema corrupto Cuando actúan de esa manera ¡Abajo la corrupción! ¡Pueblo unido! ¡Pueblo unido! ¡Pueblo unido! ¡Pueblo unido!